¿Qué pasa con la visibilidad de la visibilidad de la visibilidad? En cierta manera las personas que nos visibilizamos, que somos muchos, somos esa vacuna informativa que ofrecemos a la sociedad. Oye, pues yo te digo que vivo con esto, que tengo pareja, que mi pareja vive bien, no tiene VIH y no uso preservativo con él, que mi familia también puede llevarlo bien. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es cansado, es todos los días estar peleando con un montón de gente, pero al final no creo que haya otro camino. Bueno, claro que hay un derecho a ser invisible. Es más, ojalá, ojalá esto pudiera pasar desapercibido. Ojalá yo pudiera, no tuviera que decir que tengo VIH y si lo digo no pasa nada y tal. El vivir con miedo es lo que nos hace invisibilizarnos, no el hecho de que esto no sea nada en la sociedad. Que ahí es donde está el problema y por lo que considero que visibilizarse es luchar contra ese miedo, pero no luchar contra el VIH ni nada. Eso es, pues, algo médico o algo más epidemiológico. Pero en cuestión del estigma es luchar contra un miedo que tiene la gente. Entonces hay que visibilizarse, por lo menos mi parte, y quien pueda que lo haga, que creo que es algo necesario. Pero completamente de acuerdo. Ojalá las personas que viven con el VIH, pues no tuvieran que nada que manifestar esto. Pero hay distintas condiciones médicas que, bueno, que cuando las cuentas dan pena, o hay un apoyo, o hay un tal, pero cuando la mayoría de las veces cuenta que tienes VIH, hay cierto reparo, cierto asco, o peor, cierto morbo, que eso también molesta bastante. Bueno, es casi, yo recuerdo casi un año, nueve meses, un año en el cual no, o sea, no quiero saber nada de nadie. No quiero saber nada de, ni lo que es la enfermedad, ni lo que no es, ni, yo me acuerdo que me avergonzaba incluso. O sea, tenía un sentimiento de culpabilidad extremo. Yo recuerdo que no quería ni mirarme al espejo. Y es verdad que he llegado a un punto en el cual dices, oye, mira, hay que afrontar esto, o sea, hay que salir fuera y hay que aceptar realmente que lo que tienes es algo normal. Y seguro que va a haber gente que te va a poder explicar realmente por dónde vas a pasar y por dónde tienes que pasar. Y gente que te va a tender la mano para que realmente puedas tener una ayuda real. Y bueno, de ese punto al querer visibilizar y el querer tú ser el que tiende la mano, bueno, pasa como unos meses en los cuales a día de hoy para mí es algo súper reconfortante, ¿no? El poder tender esa mano o el poder explicarle a la gente que, bueno, que el VIH está ahí fuera, que no es algo tan como yo pensaba, no es algo que les pase a los artistas, a la gente que no está en nuestra galaxia, ¿no? Es algo que está muy globalizado por, tampoco, no voy a decir por desgracia, por circunstancias y ya está. De un 50% de la sociedad, hay un 50% que dice que sí, pero otro 50% que no tienen ni idea. Yo era de ese 50%, yo no tenía ni idea de la enfermedad. Hasta que no te pasa, no sabes. Sabes lo justo, que te vas a VIH o SIDA es igual a SIDA y te mueres. Eso para mí será el conocimiento que tenía antes. Entonces, a raíz de pasarme, pues es cuando ya te informas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!